Buenos días, última semana de febrero y en visión semanal del mercado comentaremos los principales eventos para estos días. Hoy lunes tendremos conferencia de Mario Draghi aquí en Europa, presidente del Banco Centro Europeo, y por la tarde contaremos con venta de viviendas en Estados Unidos. El martes contaremos con datos numerosos sobre la conferencia del consumidor, industrial y de servicios. En Alemania contaremos con datos del IPC armonizado. Y en Estados Unidos ya por la tarde contaremos con Discurso de Powell, nuevo presidente de la Reserva Federal. El miércoles en Gran Bretaña contaremos con la confiante del consumidor, en China datos del PMI, y en Alemania tasa de desempleo, en Europa datos de IPC, al igual que tuvimos el martes en Alemania, y para terminar por la tarde en Estados Unidos contaremos con datos del PIB, del PCE y Discurso de Powell de nuevo. El jueves en China de nuevo contaremos con el PMI, en este caso manufacturero, al igual que en Europa, Alemania y Gran Bretaña. Y ya para terminar, el viernes, Discurso de Carni y Teresa May, primera ministra británica, y para terminar en Europa, índice de precios de la producción. Por último, el fin de semana destacar las elecciones en Italia. Nada más, que tengan muy buena semana de hoy.